Hoy te voy a contar lo más absurdo que había escuchado quizás en toda mi vida. Una ciudad de Europa, una ciudad de Holanda, La Haya, ¿qué ha dicho esta ciudad? Bueno, su representante, pues ha dicho lo absurdo. Ha dicho que va a prohibir emitir ni un solo anuncio que tenga que ver con los combustibles fósiles y sus correspondientes emisiones. ¿Y esto a qué salpica? Pues salpica a casi todo. Vuelos baratos no puedes, bueno, vuelos, ni baratos ni caros, vuelos no, porque también fosilizan. La industria del automóvil, cero, salvo la eléctrica. Todo lo que hacemos tiene vínculos con, en más o menos medida, la fosilización. Digo yo que si en esa ciudad no quieres anunciar nada que tenga que ver con combustibles fósiles, tampoco dejarás entrar vehículos de combustibles fósiles. Esta tontería de ser el primero en llegar o el ser el más ecológico del mundo mundial, esto ha llegado a este absurdo. Europa quiere ser la pionera en los coches eléctricos, en todo lo que suene a eco, mientras el resto del mundo funciona de otra manera. Estaría muy bien que nos moviéramos a nivel global todos un poco al unísono. Es decir, que cuando legislemos para reducir las emisiones, lo hagamos a nivel global. Incluyendo aquí a los chinos, a los rusos, a los indios, a los africanos, a todos. Para que os hagáis una idea hasta qué punto Europa es algo relevante a nivel global, voy a deciros que en Europa somos 750 millones de habitantes y en el mundo hay 8.000 millones de habitantes. Esto quiere decir que aproximadamente somos un 9, un 10% de la población mundial. En Europa, no España, en Europa. Y esta Europa que se ha subido al carro de los eléctricos es tan solo una Europa que tiene un potencial de tan solo el 10%. Mientras el resto del mundo, el 90% restante, contamina a sus anchas porque no tiene políticas apenas de reducción de emisiones, no tiene demasiada voluntad, nos hemos subido un 10% de esta población, nos hemos subido a un carro que nos lo han impuesto los políticos, que no digo yo, ni tú, ni el otro. Pero no, los políticos han determinado que tenemos que ser los que dirijamos el globo de la reducción de emisiones. Pues no, señores, esto no funciona así. O nos subimos todos al carro o unos pocos no podemos tratar de cambiar el mundo. Y aquí la guinda se la lleva la ciudad de La Haya, prohibiendo ya hasta este extremo todo tipo de anuncio y entiendo que de vehículos o de comidas o de todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles. Absurdo, absurdo, absurdo. Si no habías oído esto antes, pues aquí tienes la guinda de este pastel, el ecologismo. Hasta pronto.